Estamos en la semana de los derechos de la infancia y en esta semana vamos a trabajar el derecho a la salud. El lema de este curso, Despierta, nos mueve a estar atentos a lo que ocurre a nuestro alrededor y a la necesidad de cuidarnos mutuamente y alejarnos de actitudes poco solidarias. El lema elegido es tu salud, nuestra salud. El momento presente es un reto pero también una oportunidad para reconocernos parte de la humanidad y vernos como familia global unida ante la adversidad. El derecho a la salud está íntimamente relacionado con la protección del medio ambiente pues un medio ambiente contaminado genera enfermedades y por lo tanto repercute negativamente en nuestra salud. Necesitamos cambiar nuestras actitudes o hábitos de consumo. Debemos caminar hacia una conversión ecológica integral en cuyo centro no está el ser humano sino la creación en su conjunto de la que formamos parte y que debemos cuidar. Lectura del Evangelio. Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Sus discípulos le preguntaron, maestro, ¿quién peco para que naciera ciego este hombre? ¿Él o sus padres? Jesús respondió, ni este hombre ni sus padres pecaron, dijo Jesús, pero esto ocurrió para que se manifestaran en él las obras de Dios. Habiendo dicho esto hizo algo de barro con la saliva y lo puso sobre los ojos del ciego. Vete, le dijo, lávate en la piscina de Siloé. Así que el hombre se fue y se lavó y volvió a su casa viendo. Palabra de Dios. A veces nos ocurre como al ciego de nacimiento necesitamos que Jesús se acerque a nosotros y nos dejemos tocar por él para poder ver de nuevo, para sentirnos sanados por dentro y poder volver a integrarnos en la sociedad. Cuando Jesús sana, nos cura por dentro. Nos sentimos amados y perdonados por un Dios que nos acoge y nos comprende nuestros problemas y dificultades. El encuentro con Jesús cambia la vida de las personas. Vamos a hacer unos minutos de oración desde el silencio. Os invitamos a cerrar los ojos y a respirar profundamente desde lo más profundo de nuestro ser. Realizamos con calma una nueva respiración e intentamos no pensar en nada que nos altere. nos quedamos en calma y en tranquilidad. Vamos a ponernos en manos del Señor y pensamos en alguien que lo haya estado pasando mal, que haya estado enfermo estos meses de confinamiento o ahora durante la pandemia. son momentos en los que se nos pide que estemos ahí, que nos hagamos presentes y que sepamos compartir estas experiencias de vida de la gente que apreciamos y amamos. Escuchamos la canción de los derechos de la infancia y nos fijamos en su letra, en su mensaje. Intenta quedarte con alguna frase que te llame la atención o te guste para luego comentarla con un compañero de la clase. Haz que resuene en tu interior y pregúntate qué te está diciendo Dios con ello. queríamos hallar el instrumento perfecto, el error era pensar que era tan solo un objeto, mira dentro de ti para encontrar el secreto, los derechos humanos, tu mejor instrumento, todos nacemos libres para soñar y construir un mundo lleno de igualdad, para que nadie sufra debemos luchar, pues todos somos uno en realidad. La fantasía se torna verdad cuando los niños pueden jugar. Ese es el puente para pasar a la orilla de la risa y la felicidad. Pero hay niños que no tienen a su papá, viven en el olvido de esta sociedad. Trabajan noche y día hasta no poder más, debemos protegerle. Piensa que la vida nos une, caminamos bajo el mismo sol, hay algo que aprender. Veamos. Yo soy tú y tu eres yo. ... Nunca me jodies por no ser como tú Por mi color o mi forma de hablar Abre tu mente y mira más allá Pues todos somos iguales en lo esencial Ser niño es un tesoro que hay que cuidar, en él está el futuro que un día vendrá Tan lleno de belleza y fragilidad, es siempre lo primero que hay que salvar Todos tenemos derecho a aprender, para alcanzar lo que queremos ser Los libros son aviones de papel, para conocer el mundo y poder crecer Piensa, es tu derecho tener un nombre, eres de carne y hueso no una cifra Un ser humano que crece y desde la humanidad se hace más fuerte Eres alguien no algo, eres un nombre no un número Camina sin cadenas y busca tu identidad, porque siempre serás único Piensa que la vida nos une, caminamos bajo el mismo sol Hay algo que aprender, yo soy tú y tú eres yo Oh 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 Por los que sufren, mi buen Jesús, te alabo y adoro, te amo con todo mi corazón y agradezco tu entrega por nosotros en la cruz. Acudo ante ti sabiendo que estás siempre a nuestro lado, que todo lo ves, todo lo sabes y nunca abandonas. Tú que concedes vida en abundancia y eres médico verdadero y doador de salud. Tú que eres el buen pastor y cuidas de tu rebaño. Te ruego que desciendas y concedas tu protección y amparo a aquellos seres queridos que tanto padecen de su enfermedad. Apelo a tu infinito amor, a tu bondad y clemencia y solicito la gracia de la salud para todos nosotros. Gracias por ver el video.